Pero también sé que al divorcio de tus papás te quedas con tu mamá, enseñándome a trabajar, enseñándome a hacer plomería, albarminería. Lo que estaba haciendo el casting en ese momento era Héctor Martínez y me maltrató, me trató súper mal. Estoy volteando para todos lados con la maleta en la mano y me echan una cobija en la cabeza. Al principio dije, ya me he secuestrado. ¿Tobolo ya no vive? Hace grandes momentos con él, desde niño hasta el último día de su vida. Es que Tristan ha tenido una fuerza de voluntad para salir de lo que yo creo que es lo peor en la vida, que son las adicciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por haceros el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, te saludo. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche no va pisando en falso por la vida. A pesar de la locura, tiene claro que para triunfar hay que ir más allá de lo elemental. Inició su carrera con el alma entre las manos y cada uno de sus sextos demuestra que cuando se quiere, se puede. Una academia lo lanzó al estrellato, pero es su guitarra lo que lo mantiene con el alma en pie. Con su voz ha conquistado más de una amada amante. Pero Ian y Tristan son otra historia de amor que mantiene en una zona preferente de su corazón. Es simplemente un alucinado. Estoy seguro que si te encontrara tras 100 años, tú seguirías cantando. Jair, en el minuto que cambió mi destino, Jair. Qué buena intro, señor. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? A todos, ¿y tú? Bien, bien, también, gracias a Dios, aquí andábamos dándole duro a la chamba. Vámonos directamente a Hermosillo. Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora, 1979. Órale, sí, es el año que nací. 40, hace 40 años, señor. Bueno, para qué sacas tantas cuentas, con eso ya te dije todo. 40 años, sí. ¿Hijo de quién? Bueno, Dora Aurelia Parra Galindo. Mi madre es una señora que viene de un pueblito en la sierra donde se hace el bacanora, la bebida tradicional de Sonora. El aguardiente de Sonora. ¿Qué tal? ¿Pega duro esa? Patea duro. Y bueno, ahora ya sabes que empiezan a sacar versiones más suavecitas, que esto y lo otro. El tequila igual, ¿no? Empieza a pasar por varias versiones. La verdad es que a mí el bacanora me encanta, me fascina desde que soy un chamaco. Mi abuelo tenía un lugar para ser bacanora. Entonces, íbamos mucho al pueblo. Bueno, nosotros ya, mi mamá y mi papá ya se conocieron en Hermosillo, por allá en el 79, como en el 74, más o menos. Y ellos ya se conocieron ahí. Mi papá es de otro pueblo, es de Tonichi, también en la sierra, rumbo a Chihuahua. Este, y pues somos pueblerinos por ambos lados. Mi madre es una mujer hermosa, muy carismática, muy sonriente, muy trabajadora. Nos atendió a mis hermanas, y a mí se quedó sola en el divorcio. Y a mis hermanas, y a mí siempre nos tuvo de la mano, nunca nos dejó. Es muy religiosa, esta es tía de Jehová. Oye, yo te quiero preguntar, ¿y a qué se dedicaba tu papá? Mi papá era joyero. Mi papá hacía joyas. Mi papá era bohemio, cantante, bohemio de afición, como dicen por ahí. Como es el gran Martín Urieta. Exactamente. Y era también pelotero, le encantaba el béisbol. Mi papá, desde muy chamaco, fue muy chambiador, ¿no? Él, hay un equipo de béisbol profesional en Hermosillo, que se llaman los Naranjeros de Hermosillo. Y mi papá desde muy chamaco les daba bola. ¿Se dice aquí en el DFC? Sí, 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 sí. Les daba bola a los tenis, a los spike. Entonces, resulta que andaba ahí desde muy chamaco, y le encantaba el béisbol. Le dieron la oportunidad, le daba bola al dueño de una joyería. Le dieron la oportunidad a los 14, 15 años de tener el contacto con el oro. Fue una confianza, como dice él. Este hombre me tuvo la confianza de la vida. Y trabajó muchos años ahí en la joyería. Nos enseñó a mis tíos, a los hermanos más chicos de él, a mí también, la joyería. Y fue muy padre para mí poder ponerme a soldar, ponerme a hacer letras para hacer dijes, anillos, esclavas, cadenas. Yo también tuve el contacto con el oro desde muy chamaco. Pesar el oro. Sí, 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 claro. Fundirlo, me supongo, ¿no? Fundirlo, claro. Hacer las placas para de ahí empezar a hacer otras cosas, ¿no? ¿Eres el mayor de los tres? El mayor de seis. Ah, caray. Ok, mi papá y mi mamá. Sabes que tu papá se volvió a casar, ¿no? Mi papá se volvió a casar y también tuvo otros tres hijos. Y tres con mi madre, somos seis. Y tú eres el más grande de todos. El más grande de todos, exactamente. Y también es una bronca, sea el grande, ¿no? Porque luego tienes que ser ejemplo, ¿no? Es una bronca, sobre todo, yo siento mucho la etapa del divorcio, ¿no? Esa parte fue muy complicada. Y a veces es como medio tristón que se andaban peleando por nosotros y mi mamá quería que fuéramos testigos de Jehová y mi papá no, ¿no? Entonces, siempre estaban como en conflicto con eso. A ver, tu papá y tu mamá cuando se casan, ¿eran católicos? Sí, católicos. Y de repente algún evento en la vida de tu señora madre hizo que se convirtiera a ser testigo de Jehová. Puede ser, ¿no? Sí, exactamente así. Sí, mi mamá decidió ser testigo de Jehová por una hermana de ella. Y este, y mi mamá se sintió muy bien siendo testigo de Jehová. Y mi papá no le pareció. O sea, creo que la cuestión aquí de todo esto es que el testigo de Jehová tiene que estar con un testigo de Jehová. ¿Ah, sí? Sí. Esa es parte de la cuestión de la religión. ¿Y por eso se divorció de tus papás? Sí, porque mi papá no iba a ser testigo de Jehová, ¿no? Entonces, no quería, no le pasaba por su mente, estaba negado totalmente a eso. Y pues cada quien tiene el derecho de ser lo que quiera con su vida espiritual, ¿no? Oye, definitivamente, eso nos queda muy claro. Afortunadamente hay libertad de culto en este país y en el mundo, así debería de ser. Pero perder un matrimonio es que la convicción de tu mamá es muy fuerte. Pues ahí sí que te lo platiquen ellos porque yo, por lo que veo y lo que entiendo y todo, es que mi mamá sigue estando muy feliz con la religión. ¿Tú tenías 10 años cuando se divorcian tus papás? Yo tengo más o menos unos, un poquito menos. ¿Tenías unos 9, 10 años cuando se divorcian tus papás? Exactamente. Golpe duro, ¿no? Sí, durísimo, durísimo. Fíjate que a mí me pasó algo bien interesante con esto porque fue muy duro. El dolor más grande de mi vida fue ese, definitivamente. Pero lo que me dolía más fue que ellos dos se dejaron de hablar. O sea, fue un divorcio fuertísimo y entonces, en aquel entonces, mi papá y mi mamá no se hablaban y la ayuda que nos daba mi papá, teníamos que ir a la joyería que nos diera el dinero, pero ya no lo volvíamos a ver. Yo sí, yo jugaba a béisbol con él, todo el rollo, bla, bla, y de repente mi papá llegaba por nosotros y me llevaba, bueno, a mí y a mis hermanas nos llevaba a la primaria y era nuestro contacto diario con él. O sea, ya, no quiero decir, me puede porque mis hermanas, más que nada, no jugaban béisbol, ¿sabes? Yo cuando jugaba a béisbol, iba y practicábamos y diario y esto y lo otro, bla, bla, pero a mí me podía mucho que mis papás no se hablaran. A lo mejor si ellos dos hubieran tomado la decisión más madura de seguir en contacto y hablarse y todo esto, a lo mejor hubiera sido mucho más suave para nosotros. Claro. Pero no se podían ver ni en pintura. Entonces, así fue por años. Oye, ¿y cómo no te jaló a ti para ser testigo de Jehová? Si quería. O digo, ¿cómo no te jaló? ¿Tú estuviste alguna vez, lo pensaste? Yo fui a muchas reuniones de los testigos de Jehová. Yo respeto muchísimo a los testigos de Jehová. Hay que respetar todas las religiones del mundo. Claro, y aparte, ¿sabes? Que como veo a mi madre y la clase de persona que es, el ángel que es, me queda claro que puedo confiar, meter las manos al fuego por mi mamá, pero puedo confiar en cualquier testigo de Jehová, ¿sabes? Es una religión increíble, increíble, increíble. Pero yo iba por otro lado, música, estaba jugando béisbol a tope, tenía que moverme de ciudad, bueno, de hecho, me moví de ciudad, me fui a Tijuana y ahí empezó otra historia. Fui papá muy joven. A los 20 años, ¿qué hora te llegaremos a esa parte? Sí. Oye, ¿puedes haber sido pro del béisbol? Yo te voy a decir la verdad, yo fui a hacer tryouts y yo veía niveles de béisbol con mis compañeros muy fuertes. No sé si yo estaba a ese nivel, no sé, yo no te lo podría decir, pero de que sí veía a mis compañeros y decía guau. Sí. No, pues yo me supongo, seguramente lo estabas, ¿no? Y estabas en Sonora, que es un estado netamente béisbolero, donde el fútbol sí lo ven, pero en la tele, ¿no? El fútbol fue poco a poco retomando ahí un rollo entre las canchitas de los 7 contra 7 que se juegan hoy. Y en esas canchitas un poco más que a cancha abierta. Sí, no, porque correr bajo 50 grados estaba de la fregada, ¿no? Entonces, en esas canchitas, pues tú pones el horario, es distinto y es otra onda, ¿no? Pero sí, hay mucho fútbol, hay mucho básquet, y pues sí, béisbol, hay ligas que tienen más de 200 equipos. ¡Guau! Es una locura. Juegan todos, hombres, mujeres, niños, niñas, señores, señoras, todos juegan béisbol. Oye, Jair, regresamos a tu familia. Sí. Pero también sé, bueno, entiendo que al divorcio de tus papás te quedas con tu mamá. Me quedo con mi mamá. Y después te vas con tus abuelos, ¿por qué? Porque no quería ser testigo de Jehová. Cuando me quedé con mi mamá, la obligación era ser testigo de Jehová. Entonces... ¿Y en qué consistía ser testigo de Jehová? O sea, yo con todo respeto te lo digo, lo que pasa es que los testigos de Jehová sabemos que tocan en una casa intentando dar la palabra de Jehová, ¿no? Sí, predicando, ¿no? Predicando. Predicando. Entonces, pues yo no quería eso. En mi adolescencia yo no quería eso. Yo no quería estar en un estudio porque las reuniones son tres veces a la semana y luego predicar. Entonces yo, mis amigos estaban jugando béisbol, o fútbol, o haciendo otra cosa. Y, pues, muchas cosas no estaban permitidas. Pues para mí también andar de novio con alguien que no fuera testigo de Jehová. Entonces eran varias cosillas. Me voy con mis abuelos. Mis abuelos, pues, a lo mejor no me iban a andar correteando, ¿no? ¿Sabes? En muchas cosas. Mi abuelo es un maestro para mí en la música. Encontraste a una persona, un cómplice ahí, ¿no? Era una cosa... Era un amor grandísimo, ¿no? O sea, entre él y yo era una cosa tremenda. Tremenda. Quería estar él tocando conmigo todo el tiempo, enseñándome a trabajar, enseñándome a hacer plomería, albañilería. ¿Y aprendiste albañilería? Sí, sí, aprendí a poner estos ladrillos que son de mentiras, pero sí, o sea... Sí, a veces una escenografía, pero... O sea, sí lo podrías poner, no como Cantinflas en aquella película, del albañil o no sé cuál, que le queda todo chueco. Yo creo que me quedaría todo chueco, sí. Anduve muy de chamaco con él, anduve muy de chamaco. Y, como te digo, él entraba todo. Y él hacía las chambitas a la familia, más que dedicarse a eso. Él ya estaba jubilado y todo, pero fue muy chambiador. Él nunca dijo que no. Su casa la tenía al tiro. O sea, no había un pedazo que no estuviera mal pintado, ¿sabes? Él siempre estaba con la brocha, arreglando aquí, arreglando allá. Su herramienta limpiecita, siempre bien ordenada. No, no, no. ¿Es un ejemplo eso? Un ejemplo, de verdad, de verdad. Oye, hago una pequeña pausa comercial y yo creo que uno de los minutos que cambian el destino es cuando en Tijuana, puedo estarme equivocando por los tiempos, te enteras que vas a ser papá. Él es Jair, es el minuto que cambian el destino. Y nos regresamos. Y es cuando me habla Jacqueline y me dice que está embarazada. Tristan nació de... cuando ella tenía ocho meses de embarazo. Estábamos muy acostumbrados a estar juntos, a estar con el niño. No me sentía cómodo de ningún lado. Entonces trabajaba nomás para sobrevivir, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! Esto es de regreso a la presencia estelar de Jair en el minuto que cambió mi destino. ¿Te vas a Tijuana a qué edad? ¿De Hermosillo a Tijuana? De Hermosillo a Tijuana a los 18 años y resulta que está embarazada la mamá de mi primer hijo. Jacqueline. Jacqueline, exacto. Está embarazada, ella se va primero a vivir a Tijuana por una cuestión de oportunidad de trabajo y todo. Y total, nos despedimos, todo bien, buena onda y se va. Entonces yo me quedo en Hermosillo, sin la inquietud todavía de irme a Tijuana. Estaba yo tocando en un bar, tenía poquito tiempo que me habían dado la oportunidad, donde el gerente es compadre de mi papá, perdón, jugaba béisbol con mi papá. Y yo lo conozco. Es que todo se arregla o se desarregla del béisbol. Del béisbol. Y son compadres, todo el mundo es compadre del otro y todo el rollo. Entonces, él me había dado la oportunidad, sabía que yo cantaba Don Abel López. Y ahí, en ese bar, me ofrecieron la oportunidad de irme a Tijuana, a un hotel, a cantar en un lobby bar. Como que llamaba mucho la atención porque cantaba canciones de Camilo. Eso ya lo habíamos platicado en otro programa. Creo que sí. Sí, ya lo habíamos platicado. Cantaba Camilo Sesto, Roberto Carlos, José Luis Perales, José José, por supuesto, todas las rancheras, Juan Gabriel, José Alfredo, todo eso. Y me encantaba esa música. Entonces, creo que les llevaba mucho la atención que yo era un chamaco y cantando esas grandes rolas. Con alma como vieja, ¿no? Exacto. En ese momento, claro. Entonces... Mosedades, quizá. Pues sí, y era, ¿sabes qué? Era por enamorado. Era porque eran las canciones que yo llevaba de serenata a mis novias o exnovias. Y es cuando me habla Jacqueline y me dice que está embarazada. Que estaba en Tijuana, que estaba embarazada, que se iba a quedar ahí. ¿Qué hacíamos? Entonces, pues no la pensé dos veces. Todo me lleva a irme a Tijuana. ¿Y te fuiste para allá? Me fui para allá. Estuvimos juntos ella y yo todo el embarazo. Y fue algo maravilloso, ¿no? Una cosa bella poder ser papá por primera vez. ¿Nace Tristan cuándo? Nace Tristan el... Tristan. El Tristan, sí. El 12 de abril del 98. ¿Entraste al parto? En aquel entonces no se estilaba todavía, yo creo, ¿no? Más bien, como nació en el Hospital General, ahí no te dan oportunidad. Creo que es donde pagas si te dan oportunidad. No sé, no sé. Y este... Y bueno, en el general, pues hay mucha gente, hay muchos partos, hay mucho todo. Creo que no hay la posibilidad de poder estar ahí, pues, ¿no? Entonces, a mí no me dieron la oportunidad. Me pasé toda la noche en vela esperando hasta que salen con la noticia de que ya había nacido. Tristan nació cuando ella tenía ocho meses de embarazo. ¿Adelantó un poquito? Se adelantó un poco. De hecho, él estaba muy chiquito, pesó dos kilos cuatrocientos. ¿Y tú eres un pelado de que uno noventa? De uno ochenta y cinco. Ajá. Cuando lo vi, no dejé de llorar de felicidad desde que lo vi hasta el siguiente día de la mañana. O sea, me fui llorando del hospital. No me podían controlar. Saber que ya tenía un baby y que lo veía a los ojos y unos ojones así hermosos y unas pestañotas y aparte parecía durazno así y todas las enfermeras chuleándomelo a más no poder. Pues, está muy guapo el condenado desde muy chamaco. Ha sido muy lindo, Tristan. No, bueno, fue una cosa para mí muy hermosa y no la cambió por nada y ahí me di cuenta que iba a ser papá para siempre. Oye, pero la relación con Jacqueline no duró mucho. No duró mucho. ¿O sí duró? No, estuvimos, después de que nació Tristan estuvimos dos años y medio todavía juntos y sí, tristemente no funcionó y después no tuvimos una muy buena relación pero Jacqueline y yo somos grandes amigos ahora y los dos estamos ahí encima del chamaco. La madurez es lo que ha permitido que tengan una buena relación el día de hoy. Y el amor a Tristan porque la verdad la mamá de mi hijo se faja 24-7 por mi hijo y yo también por él, ¿sabes? Entonces, los dos estamos en comunicación constante que es lo más importante y viendo por lo mejor para él, ¿no? Por supuesto. Oye, a los dos años y medio seguías tú en Tijuana? Seguimos en Tijuana todos. Ok. Sí, todos. Te separas porque no te casaste, ¿verdad? Exacto. ¿Nunca te has casado? Nunca me he casado. Ok. Eres papá soltero. Papá soltero. Como César Costa. Ok. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, te separas de ella y ¿qué haces de tu vida? ¿Ya te empezaba a ir bien? ¿No, verdad? No, yo cantaba en bares y pues me iba bien dentro de lo que cabe, ¿no? Tenía para comprarle pañales a Tristan y ropa y todo eso, ¿no? Este, gracias a Dios la música ha sido una bendición en mi vida, nunca me ha dejado. Este, nunca me ha dejado y a mi hijo nunca le ha faltado nada. Qué bello y aparte la gozas como nada. Sí, me encanta. tú agarras una, una guitarra y te, te transformas, viajas. Y viajo y me puedo ir a donde sea y estoy cómodo siempre con una guitarra, con amigos que toquen. No me da miedo, estuve muy chamaco cantando con mariachi, con mi abuelo, estuve muy chamaco con bandas, con norteños, con tríos, cantando en bares, cantando covers, no me da miedo, nunca me ha dado miedo. ¿Y qué pasa con tu vida después del 98, ya por ahí del 2000? Ajá. ¿Qué empieza a pasar en la vida de Jair? Empiezo a tocar en bares, empiezo, sigo cantando covers, ya no estaba solo, ya estaba con un grupo, estaba cantando, la separación para mí fue muy fuerte con Jacqueline, estábamos muy acostumbrados a estar juntos, a estar con el niño y de repente pues llega el momento en el que Jacqueline busca seguir estudiando, seguir trabajando, ser un poco más libre, porque estábamos muy chamacos todavía, teníamos 20 años, 21 años, unos niños, unos bocos, sí, entonces yo estaba trabajando más y Tristan se queda conmigo y me ayudan mis amigos a cuidarlo mientras yo me iba a trabajar. O sea, Jacqueline te dejó a Tristan a ti, sí, a qué edad, a qué edad tiene el niño, dos años y medio, dos años y medio, más o menos lo que tiene Ian ahorita, fíjate. ¿Y te lo dejó? Y me lo dejó. ¿Y no eras? O sea, porque hay unas películas donde los papás no saben cómo cuidar a los niños, ¿tú sabías? Yo sí sabía, sí, sí, yo sabía hacer todo, o sea, darle a comer, darle a desayuno, yo sabía hacer todo. Sí, está bien, porque aparte, si eras cantante, trabajas en la noche, en el día podías estar con él, ¿no? Totalmente, y aparte, entre semana normalmente no trabajaba, ¿no? Pero pasé una etapa increíble con mi hijo, maravillosa, o sea, Tristan y yo tenemos hasta la fecha una relación intocable, fuertísima, una conexión fuerte, me supongo. una cosa tremenda, Tristan y yo somos uña y mugre. ¿Hasta qué edad vivió contigo? Tristan estuvo un rato conmigo hasta que yo entré a la academia, un poco antes de entrar a la academia, y Akalín me dijo que quería estar en Hermosillo con su familia, con el niño. Entonces Tristan se va para Hermosillo con ella, y Akalín se va con el niño Hermosillo, yo me quedo sin chamba, y a todos los lugares donde buscaba trabajo, cantando con grupos, pues lógicamente yo nomás llegaba a ser cantante, no llegaba a ser socio del grupo, y no me gustaba cómo se hacían las cosas, entonces era muy complicado para mí llegar tarde, era muy complicado no ponernos de acuerdo para ensayar, era muy complicado no estudiar, era muy complicado, eran muchas cosas, no me sentía cómodo en ningún lado, entonces trabajaba nomás para sobrevivir, ¿sabes? un día trabajaba acá y trabajaba de malas, y otro día trabajaba allá y trabajaba de malas, ¿no te gustaba lo que hacía? no, no me estaba gustando, ni lo que estaba cantando tampoco, con todo respeto, ¿qué cantabas? no, no te voy a decir, no te voy a decir, pero algo que no te llenaba a ti, no, no, no me gustaba, o sea, estábamos cantando, ¿en Tijuana hacías? ya estaba en Tijuana, o sea, ya digo, ya estaba solo, pero en Tijuana, entonces, no hallaba, no me hallaba, estaba sacando solamente para comer, hasta que llegó un amigo mío, Manuel Mancillas, llegó a Tijuana, y ahí sí le dimos al clavo, hicimos un grupo acústico entre los dos, él también estuvo en la academia, estuvo en la segunda generación, y este, y le dimos al clavo, hicimos un grupo acústico, rico, dos guitarras, un bajito, una percusión, y empezamos a tocar música bien rica, ahí sí nos empezaron a abrir puertas en diferentes lados, y cuando la cosa se estaba poniendo mejor, me avisan que hay un casting de la academia. Con esto regreso, es otro minuto seguro que cambie el destino de Jail Regan. El que estaba haciendo el casting en ese momento era Héctor Martínez, y me maltrató, me trató súper mal, resulta de que me empezó a decir que si yo era, tú te crees mejor que los demás, que los que están aquí, yo no, y de hecho, Héctor Martínez me dejó fuera del casting. Seguramente tú ni la tele veías. No tenía tele, no tenía tele. Sí, no, no tenía tele. En total, linda avisó que había un casting en TV Azteca. Bueno, en esta etapa que te digo, lógicamente, como no quería trabajar en muchos lados, me estaba poniendo los moños, por decirlo de alguna manera, pues no tenía dinero. Entonces, un amigo mío, hay un edificio hermoso en Tijuana que se llama el Hayalai, que está en la Avenida Revolución, y es un lugar muy antiguo donde se juega con... Hayalai. Hayalai en la cancha, y luego hay unas oficinas de renta, tiene un restaurante, y abajo estaba la bodega del restaurante. Entonces, mi amigo me dijo, deberías de quedarte ahí en la bodega y no pagas renta. O sea, adáptala y no pagas renta. Bueno, pues total, de que metimos ahí las guitarras y música y más música, ¿no? Y dormía en un colchón. Entonces, un día, llegan tempranito, yo había tocado una noche antes, y llega un amigo mío y me empieza a tocar la puerta de la bodega, ¿no? Y entonces, me levanto, todo lo agañoso, todo es peinado, todo, todo, y me dice, hay un casting aquí arriba de un programa que se llama La Academia. Ese día, ese día, hay un casting aquí arriba. O sea, en ese momento hay un casting. En ese momento hay un casting. Levántate, lávate la cara y vamos a... Sí, entonces yo le dije, no, 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 espérame, yo no tenía regadera, entonces le dije, déjame ir a la casa de algún amigo, otro músico, a bañarme y me regreso al casting. Y me dice, no, 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 vámonos de una vez, o sea, se va a acabar la fila y te vas a quedar sin el casting. Le dije, no, no puede ser. Entonces agarré una manguera, me juegué la cabeza, me juegué la cara. Me acicalé, me acicalé, baño vaquero, me lavé los dientes y entonces como yo tenía acceso a todo el edificio, llegué por del sótano hacia arriba y empiezo a ver en la fila gente con guitarras, súper vestidos, producidos, iban para un casting, sabían a lo que iban y yo no tenía ni idea, entonces me voy con mi camiseta de los Yankees ahí toda desgastada y los jeans más desgastados y unos tenis y unos tenis y entonces empiezo a verlos a todos vocalizando, cantando increíble y todo y yo dije, no, no, espera, espera, esto está muy grande para mí, no, 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 va para atrás, no, no se va a hacer y mis amigos, no, entonces todos los que trabajaron en el edificio en ese entonces vas y vas y vas y me empezaron a impulsar y pues total, dije, bueno, vamos a hacerlo, yo estaba formado y no tenía guitarra, no tenía nada, entonces le pido la guitarra prestada al que estaba atrás de mí y este, y llego y me paro frente al, al primer filtro, digo, que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz, ¿qué importa? ¿qué importa? y bien nervioso, la verdad, ¿no? Elefante, ¿no? Elefante, sí, de mi querido Rayleigh Barba y me dice, espérame, espérame, ¿qué estás haciendo aquí? y le digo, pues vengo al filtro, y me dice, vete al segundo, córrele porque ya se va a acabar, me pasó al segundo filtro, vámonos corriendo, ahí va todo el bolón atrás de mí, todos los cuates del edificio, todos los cuates dejaron de trabajar ese día, nos fuimos a la Casa de la Cultura de Tijuana y ahí, bueno, ya pasé diferentes filtros, súper nervioso, me encontré, el que estaba haciendo el casting en ese momento era Héctor Martínez, que fue director de la primera generación de la Academia, que es un gran amigo mío, que lo amo y lo adoro y me maltrató, me trató súper mal. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Porque como yo trabajaba en los bares cantando covers y había grabado algunos demos y esos demos ya los había mandado a Warner, pues me preguntaron que si había hecho algo a nivel profesional y yo le dije que no, que nomás lo que había hecho era trabajar en bares y que había tocado en alguna feria de Tijuana y de Rosarito, de Ensenada y que había hecho algunos demos, que los había mandado a Warner y que había estado en contacto con Warner Music. Entonces, resulta de que me empezó a decir que si yo era, ¿tú te crees mejor que los demás, que los que están aquí? Yo, no, a ver, canta esto y ya cantaba, ¿no? ¿Y por qué tan creído? ¿Y por qué tan... O sea, no sé si era parte del casting de ponerme nervioso o qué onda, ¿no? Sí logró ponerme muy, muy nervioso y de hecho, Héctor Martínez me dejó fuera del casting. A ver, ¿te dejó fuera de castes aquí? No entiendo, no te vi en la tele yo. Eran 15 los que iban a agarrar de Tijuana y le dijeron, no, vamos a agarrar 17 y yo estaba entre los 20. Entonces, agarraron 17 pero a mí me dijeron bye, que te vaya bien. Entonces, agarraron una 17 que supuestamente los iban a traer a México. Ajá. Entonces, ahí me dejan fuera, me voy bien aguitado porque, imagínate, hasta todo el día ahí dándoles... Me fui bien aguitado, dije, bueno, ni modo, mis amigos echándome porras ahí, no, no pasa nada, todo bien. Y pues ya, a las dos semanas, este, me hablan y me dicen, le hablan a los papás de Manuel Mancillas porque yo no tenía teléfono y le dicen, Yair está dentro de la academia. Y yo dije, ¿cómo? Si ni siquiera quedé dentro de los primeros 15, 17, ¿no? Entonces, ya vieron los castings, ellos me dijeron que habían visto los castings, ya después me enteré de eso, ya los vieron en televisión, bueno, en los monitores y todo este estudio de ahí y decidieron que era yo, entonces, padrísimo. Oye, y yo me acuerdo que, yo no sé cómo sea después, pero al principio hacían toda una producción para dar la noticia que estabas en la academia, ¿no? Exacto. ¿Cómo te lo dieron a ti? Entonces, de repente, los papás de Manuel me dicen, oye, queremos que vengas a dormir a la casa y yo, pues, qué buena onda, ¿no? Pero, ¿cómo por qué? ¿Por qué? Entonces, llego y Manuel y yo, este, ya estábamos viviendo en un departamento y luego ya no tenía yo dónde estar y luego Manuel, sí, y así fue, ¿no? Entonces, me dicen, queremos que vengas a la casa. Entonces, llego a la casa y veo dos camas en una habitación y una era para Manuel y una era para mí. Entonces, se me hizo rarísimo. Dije, ¿qué onda? O sea, ¿por qué nos están dando ahora la oportunidad si los dos ya estamos peludos? Aparte, yo ya tengo un hijo, ¿no? O sea, tenía 22 años. Entonces, me dijeron, vas, vienes, o sea, ahí te vas a quedar. Un día, dos días y al tercer día estoy cantando en el bar y encuentro a gente del DF. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien. Una cerveza, mucho gusto. Y una chica que estaba ahí, empezamos a cotorrear y me dice, venimos a TV Azteca de México. Ah, qué buena onda, ¿y qué andan haciendo aquí? No, pues por asuntos de la academia y todo. Salud, salud. Al siguiente día de esto estoy dormido. Estoy dormido y de repente me despierto, veo una lámpara de estas adentro del cuarto, veo gente parada en la puerta, o sea, la luz y un ángel, o sea, un vato vestido de ángel con un barbón, un puro así y me lo topo aquí y dije, ya me morí, ya bebí mucho anoche. ¿Qué pasó? ¿Qué tomé? ¿Qué me dieron? Me adulteraron. Me adulteré, el hielo, el hielo. Abro los ojos y aquí en la cara así me dice, felicidades, estás en la academia y todavía tardé segundos en reaccionar, ¿no? ¿Qué? Felicidades, estás en la academia. Pegué el brinco, nos abrazamos toda la bola, no lo podía creer, se me hacía que nunca iba a llegar el día que yo estuviera en México dentro de un reality show que tuviera... ¿No conocías México? ¿La ciudad de México la conocías? No conocía México, una locura, una locura. ¿Llegaste en avión? Llegué en avión. ¿Cómo se ve la ahora Ciudad de México antes Distrito Federal? Me sigo acordando 16 años, 17 años después. Para un chavo que viene del interior, que viene cargado de ilusiones y demás, pero Tijuana es muy pequeño a comparación de la Ciudad de México. Con esto, regreso el minuto que cambió mi destino. Está llegando a la Ciudad de México. Pasó algo bien loco porque estaba esperando un letrero, Jair, TV Azteca, alguna cosa y me echan una cobija en la cabeza. Al principio dije, me llamo a secuestrar. ¿Veías por la ventanilla la Ciudad de México? Veía por la ventana, fue un vuelo tempranititito. De hecho, venía crudo porque me hicieron despedida allá en Tijuana y venía así medio zarazón. ¿Zarazón es crudo? No crudo, desvelado, más bien no crudo, crudo, pero había tenido festejo. Entonces venía y me asomé y veía que no acababa y se me revolvía más la panza, pero no por la desvelada ni la cheve ni nada de eso. O sea, se me revolvía más la panza del nervio que decía no puede ser. De la emoción. No puede ser lo que estoy viviendo. Llegó una oportunidad de mi vida que tenía que ver con la música, el sueño de toda mi vida. Tenía desde los tres años cantando con mi abuelo, aprendiéndome rolas, con tríos, con mariachis, con norteños, con banda, con todo, en los bares, aguantando borrachos, pleitos, tantas cosas y no lo podía creer. Muy pesado el ambiente, ¿no? Muy. No lo podía creer. Veía y veía y veía y aparte interminable el DF, ¿no? Interminable. Venía del lado derecho del avión y en primera clase... Ah, eso va a mentirar. En última clase. En la última clase, en el último asiento. Y venía y pensaba tanto en mi hijo. Pensaba tanto en mi hijo. Pensaba tanto en la oportunidad que me estaban dando y lo primero que se me venía a la mente era esto, o sea, va por él, va por él y va por él y va por él. pasó algo bien loco porque estaba buscando a ver quién venía por mí. Estaba esperando un letrero, Jair, TV Azteca, alguna cosa y entonces estoy volteando para todos lados con la maleta en la mano y me echan una cobija en la cabeza y me agarra y me abraza un vato, pero no me dejaba ver, o sea, me tapó, me tapó y entonces había tres, cuatro personas de producción y alcancé a ver qué estaba la morra con la que yo había platicado en el bar una noche antes de que me dieran la sorpresa. Por eso me quedé medio tranquilo, pero al principio dije, ya me secuestraron. Ahora sí que dije, estoy para que me den, no para dar, hombre, que me dieron. no, no. Me echan la cobija a la cabeza y me dicen, ahí está la cámara de no sé quién, está en una cámara de Televisa y que no sé qué y que bla, 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 y que tú tranquilo y tú tranquilo, nosotros te vamos a llevar y ahí voy. O sea, no querían que te vieran. No querían que te vieran. Entonces resulta de que... Pero qué jalados, ¿no? Porque lo hacían más evidente. Sí, no, si la gente no te conocía. De ahí, en ese momento, en adelante, no tuve contacto con nadie más de mi familia, no tuve contacto con otra persona. ¿Durante cuánto tiempo? Tres días. Me echaron una camioneta, no me dejaron ni siquiera que me sentara, o sea, me llevaron totalmente acostado con una cobija encima. Tú tranquilo, tú tranquilo. ya no sabía si... Bien nervioso, no sabía si era un secuestro, si... ¿Qué estaba haciendo ahí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? A eso vine, ¿no? Y entonces resulta de que llegamos al hotel, me meten escondido y me avientan un cuarto. Y me dicen, cero contacto con nadie, vamos a venir ahorita al rato, cualquier cosa que necesites de comida, esto, el otro, el teléfono está, y tan, tan. ¿Cuánto tiempo duró este reality de la academia? Seis meses. Seis meses, te quedaste hasta el final tú, ¿no? Sí, hasta el final. ¿Cuarto lugar? Cuarto lugar. Pero a veces se pierde ganando. Yo creo que tú fuiste el gran triunfador de uno de los grandes triunfadores de esa generación de la academia. Yo creí que iba a salir a los tres meses. Ya andaba el run run muy cerca de que yo ya me iba. De hecho, durante los tres meses anduvo el run run muy cerca. Pero ya a los tres meses ya, o sea, todo mundo, la vibra era que te vaya bien. Pues no, Jair, yo creo que ya te vas. Va, Jair, cuídate. Te vamos a extrañar, ¿no? Parece que te vas tú y parece que te vas tú. Entonces, de repente, de no salir, en ese momento que estaba muy pensado a llegar a la final, al último día, no me importaba el lugar. O sea, no me importaba de verdad. Es, para mí, ese cuarto lugar me supo a gloria. A lo mejor, nunca salí del partido, ni me regresaron, ni nada por el estilo. ¿Quién ganó? Ganó Miriam, Víctor, segundo lugar, Miguel Ángel, tercero, yo estuve en cuarto y Nadia en quinto. Miguel Ángel se perdió, ¿verdad? Miguel Ángel es un gran, gran cantante. ¿Pero dónde está? No sé, sé que está en su tierra y hace conciertos por allá. Pasan seis meses, tú no tenías contacto, más que, pues, me quiero suponer que los días de los conciertos con el público que estaba ahí, pero un público caudo. Mi familia ahí, ¿no? El público cautivo, el público cautivo, tu familia, llegas al cuarto lugar, sales, ¿y qué onda con la realidad? Que ya eras un pinche rock star, déjame hacer una pausa comercial. O sea, quiero saber qué fue lo que pasó la primera vez que pisas la calle, con esto regresas, ya eres el minuto que cambió, mi destino. pararte en el auditorio y voltear así, es una locura, se te congela la sangre. No lo podía creer, el auditorio nacional lleno es una, de verdad, es una verdadera locura. Me recordó mucho la primera vez que me subí a cantar esa sensación de que te quieres bajar. sales, días ultrafamosos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el primer contacto que tienes con el mundo exterior? Antes de dar el paso al mundo exterior, hicimos un auditorio nacional, ahí fue la final, yo no lo podía creer. Te impactas, o sea, pararte en el auditorio y voltear así, es una locura. Se te congela la sangre. Todo, definitivamente, o sea, era, yo, en la prueba de sonido, yo me acuerdo que yo dije, yo soy muy valiente y me voy a comer este monstruo, eso era lo que yo pensaba cuando estaba vacío el lugar, viendo una cosa impresionante ante mis ojos. En la noche que salimos todos bailando y cantando para hacer el opening del programa, no lo podía creer, o sea, el auditorio nacional lleno es una, de verdad, es una verdadera locura. Entonces, no te quiero contar cuando me tocaba salir a cantar solo, o sea, pararme solo ahí y aventarme mis rolas. Los cálculos de yo-yo. No, 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 una cosa, me recordó mucho la primera vez que me subí a cantar a un escenario, a un bar ya apagado, ¿no? Esa sensación de que te quieres bajar, más que estar ahí te quisieras bajar, ¿no? Pero hay algo que hace que saques de ahí el carácter y la fortaleza para hacer. La adrenalina, ¿no? La adrenalina, sí. Entonces, yo veo que el auditorio se para cuando estoy a la mitad de la canción, estaba cantando Buenamem, Love's a Woman, se para y veo a Héctor Martínez parado y veo al maestro Willy Gutiérrez parado, aplaudiendo a mi familia, el auditorio nacional y todo, y ya, ya había ganado yo. Qué chulada. Eso era. Ese es un minuto que cambió tu destino. Ese es un minuto que cambió mi destino, sí, definitivamente. Si puedas enumerar cronológicamente los minutos que cambian tu destino, corrígeme, desde el momento en que me hubiera gustado, te faltó este, lo que llevamos aquí en ese momento, el divorcio de tus papás. Sí. Es un minuto que cambia tu destino. Sí, es el primero, sí, definitivamente. El nacimiento de Tristan. Sí. Puede ser, ¿no? Sí, señor. Cuando te avisan que vayas a la academia. Sí. Auditorio Nacional. Sí. Vamos en cuarto. Sí. Guau, qué padres minutos, ¿no? Sí, sí, impresionantes. O sea, porque los malos después, la vida te dio el chance y la oportunidad y la sensibilidad y la inteligencia de transformarlo en lo malo en bueno y hacer que se reconciliar en tus jefes. Sí, tremendo, tremendo. A mí me decía mi familia que yo estaba cumpliendo el sueño de mi abuelo. Mi abuelo fue músico, fue cantante, él quería una oportunidad, ¿sabes? Y la estaba viviendo y vibrando ahí conmigo. ¿De qué emoción? Cuando yo llegué a Hermosillo, me tuvieron que sacar en una bombera. ¿Qué es una bombera? En un camión de bomberos. Ok. Porque no encontraban por dónde sacarme. Había más de 5 mil personas en el aeropuerto de Hermosillo esperándome. Pero la primer persona que vi ahí fue mi abuelo con un póster mío de la academia de que votaran por mí. Cuando yo tengo este contacto con mi familia y tengo este contacto con el público de que se hacían filas de carros y filas de carros, la gente estaba arriba del techo de la casa de mi mamá. No podía salir, tardaba una hora para subirme de la casa de mi mamá al carro, de la cantidad de gente. O sea, era una cosa tremenda de gente por todos lados. Por todos lados. Caí en cuenta que lo más importante de la fama y se lo digo siempre como consejo a los morros que están empezando en esto. Lo más importante es la música, lo más importante es la familia. Claro. Primero, antes que cualquier otra cosa, más que querer salir en la tele, más que querer ser youtuber, más que querer que el público te respete y te vea y te admire y te aplauda, lo primero que tienes que tener tú es un contacto increíble con tus padres, con tu hijo, con tus abuelos, tener los mejores momentos con ellos y después conectarte con tu arte. Eso es lo más importante. La fama es totalmente secundaria, el dinero y todo lo demás. Y efímera, además. Totalmente, claro, totalmente. Oye, mi Jair, ¿Toblo ya no vive? No, ya no vive. ¿Hace cuánto falleció? Siete años. ¿Te pudiste despedir de él? Sí. ¿Hubo oportunidad de decirle a tu viejo lo que lo amaba, lo importante que era para ti, lo que lo necesitabas? Sí. Sí, totalmente. Mi abuelo falleció en la mañana, como a las siete de la mañana, ocho de la mañana. La noche anterior yo estuve con él. Tengo que platicar, creo que nunca he platicado esta anécdota. Mi abuelo estaba muy adolorido porque él se vino abajo, él tenía cáncer de próstata, pero él se vino abajo porque le dieron, chocó, se subió con un amigo, con un viejito y se subió al carro con él. Le dijo, vamos, acompáñame al súper que no sé qué. Y mi abuelo pues lo convenció y lo subió. Ok. Entonces, ahí van los dos viejitos y este viejito se pasa un alto. Entonces, les dan un golpe y a mi abuelo lo resintió en la columna. Entonces, poco a poco se fue yendo para abajo hasta que quedó hasta que quedó encamado casi dos años. Híjoles. Entonces, resulta de que mis tías, pues imagínate dos años estarlo cuidando, cambiando, volteándolo, bañándolo y esto, y lo otro, y lo otro. todo, dándole a comer ahí, todo. Este señor nunca perdió el ánimo, nunca. Siempre quería cantar, siempre quería contar chistes, siempre quería que lo estuvieran allá papachando y le hacían lo que quería comer. No, una cosa bella, bella, bella. Entonces, pues yo me la llevaba ahí. O sea, cada vez que salía yo de aquí a trabajar de México o de cualquier compromiso, pues me iba para Hermosillo y me quedaba con él y me sentaba ahí al lado de la cama y agarraba la guitarra y cantábamos y todo, ¿no? Cuando mi abuelo se pone muy malo, gracias a Dios yo estaba en Hermosillo. Gracias a Dios para mí, pero no para él. Claro. Nos vamos al hospital y él sale bien aguitado y voltea y ve su casa y cuando lo veamos en la camilla, en la ambulancia, voltea y ve su casa y lloró y dijo, esta es la última vez que voy a ver mi casa, ¿no? No, no diga eso abuelo, no, ánimo. Y le dije, vámonos, allá nos fuimos. Y entonces estuvo varios días ahí en el hospital. Entonces nos estábamos turnando, las mujeres estaban muy cansadas, ¿no? Entonces, pues yo me ofrecía a quedarme una noche solo con él, pues si lo tenía que mover, pues ni modo que no lo movieran. Claro. Entonces todos los movimientos eran, ¡ay! ¡Uy! ¡Ay! Imagina. Le dolía todo. Todo. Entonces resulta que quería que estuviera cante y cante con él y... ¿En el hospital? En el hospital, pues, y había muchos enfermos, entonces, ¡ssh! No, y aparte, pues ya estaba perdiendo el oído, todo el rollo, ya estaba ahí. Había que cantarle duro. Había que cantarle con ganas, ¿no? Ajá. Y entonces, dice la enfermera, llega la enfermera, tenemos que cambiar las sábanas. Usted me va a tener que ayudar. Sí, perfecto. Entonces lo vamos a agarrar con la sábana y lo vamos a cambiar de camilla, ¿no? Perfecto, ¿no? Pues lo agarro yo. Venga, chepaca. ¡Ah! Una gritona. Me dolía en el alma. ¡Pum! Lo puse de este lado. ¡Ay! ¡No, no, Yair! ¡Hombre, qué bárbaro, qué brusco! ¡Oh, perdón, abuelo! No, perdón. Ya le cambian la sábana, ahora va para allá. ¡No, no, Yair, tú no, tú no! ¿Cómo no? ¡Ah! Una, dos, tres, y va para el otro lado. ¡Ah! Una gritona. Y me dice, ¡márcale a tu abuela! ¡Márcale! Abuelo, está dormida mi abuela, a tres de la mañana. Está dormida mi abuela. ¡Márcale! Ahí estoy. ¡Pum, pum, 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 tin, 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 tin. Bueno, mi abuela. Le voy a pasar a mi abuelo. No sabía qué le iba a decir, ¿no? Se lo paso. ¡Lupes! ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué trae este viejo, no? ¿Por qué me mandaron a Yair? No sirve para nada. Estaba enojado conmigo porque lo había, lo había sangoloteado. ¡Ay, Dios! Esa fue la última vez que... Sí, esa fue la última vez que estuve ahí con él, sí. Era un viejo increíble. Ese fue orgulloso de ti, ¿eh? Usted fue contento. Porque eres un buen tipo, eres un buen chavo. gracias, papá, gracias. Yo, lo único que te puedo decir es que pasé grandes momentos con él, desde niño hasta el último día de su vida. Grandes momentos, ¿no? no, no. Hablamos de trabajo. Él es muy famoso, empieza a hacer una carrera en solitario, este, discos importantes, homenaje, discos en homenaje, corrígeme aquí, Roberto Carlos. Y Camilo Sesto. Y Camilo Sesto. Te empieza a ir bien, tienes ausencias en tu carrera, como todo. Carreras altas, bajas, medianas, maduras, y demás. ¿Cómo evaluarías tu carrera hasta este 2019, desde que empezó profesionalmente? Ha sido mucho trabajo. O sea, siento que ha sido una cuestión de no cansarse de proponer, de musicalmente, probar teatro, probar novelas. porque mentiras. Sí, son mentiras. Es una chulada esa mendiga obra. Sí, es una cosa. Una verdadera chulada. ¿Cuántas veces la puedes ver, pues? Yo la he visto diez veces o doce. O sea, yo también. Eso fue lo que me pasó con mentiras. Por eso yo quería estar mentiras, porque me hice fan primero, y le dije, quiero estar ahí, quiero estar ahí, quiero estar ahí, hasta que pude platicar con el maestro Morris. Morris Gilbert, saludos. Saludos. Y se me dio la oportunidad, y bueno, la disfruté muchísimo. Qué bonito. Hago una pequeña pausa, conversé, regreso a la recta, al final de este programa, y he dejado dos puntos muy importantes para este final. Tristan y Jan. A ver si quiere hablar de ellos. Juntos regresados. Es que Tristan ha tenido una fuerza de voluntad para salir de lo que yo creo que es lo peor en la vida, que son las adicciones. ¿Cómo te das cuenta que tenía algún problema de adicción? Jair, dejé para el final tus dos grandes amores. Sí. Porque me queda muy claro que uno ama a los abuelos, ama a la mujer, ama a la mamá, ama al papá, a los hermanos, pero cuando uno se convierte en papá, es otro boleto, es otra dimensión. Tu vida ya no te pertenece a ti. Exactamente. Yo un día escuché a alguien decir, creo que a Calimba, me parece que fue a Calimba, el negrito, creo que lo dijo, que cuando te convierces en papá, tienes un corazón para cada uno de tus hijos. Yo tengo dos, y creo que tengo dos corazones, uno para cada uno de mis hijos. Y tú tienes tu primer gran amor, es Tristan, ¿no? ¿Qué edad tiene ahora? 21. ¿Cómo está? Hermoso. Hermoso. Bonito. Sí, hermoso. Tristan es un monstruo para leer, me impresiona, es un morro que sabe trabajar en equipo, le encanta la música, es un apasionado de la música, muy centrado, muy maduro, fuerte, te puedo decir puras cosas buenas, y te puedo decir que la más importante de todas, es que Tristan ha tenido una fuerza de voluntad para salir de lo que yo creo que es lo peor en la vida, que son las adicciones. Lo acabas de tocar, y yo, esto lo hago con mucho respeto, porque casi siempre los que entrevistamos, con mucho respeto, cuando vamos a faltar al respeto. Ajá. Y yo no quiero faltar al respeto, porque yo soy papá también, y sé lo que se siente y lo que duele un hijo. ¿Cómo te das cuenta que tenía algún problema de adicción Tristan? El primer contacto es por la mamá, la mamá fue la que me dijo, que ya le bendició en la escuela, que ya lo habían visto, que ya todo el rollo. No voy a platicar de este tema, precisamente por el respeto, porque yo le tengo prometido a mi hijo que yo no voy a tocar este tema ante los medios. No te preocupes. No, 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 dice. Es no, es no, eh. Nomás te quiero comentar por qué, porque muchas veces yo podría hablar una cosa muy positiva aquí contigo, y te lo digo con todo cariño, que me dices que con todo el respeto, pero los otros medios pueden sacarlo de otra manera. Claro, puede pasar. Entonces, con todo el respeto, digo, Tristan, desgraciadamente, es una pregunta que me hacen muy seguido, pero Tristan hace mucho tiempo está bien, pero siguen exactamente preguntando por el mismo tema. Tristan está muy bien, gracias a Dios. Qué maravilla. Está con su mamá y está muy bien. Prueba superada. Exactamente. Como decía el Juego de la Oca, te juegas a aquel programa de televisión de los Juegos de la Oca. Sí, sí, sí. Que era prueba superada. Prueba superada, exactamente. Y de repente, pues hace, estábamos en el 2017, una cosa así. 16 nació Ian. 16, 17, por ahí. Nos sorprendes que ibas a ser papá otra vez. Sí. Qué maravilla que el hijo sea tuyo, pero no era, o sea, no eran novios la mamá de Ian y tú, no era una relación. Sí, exacto, exacto. No, no éramos novios, pero nos dieron una bendición la vida, nos regaló una bendición hermosa y tenemos un hijo maravilloso y los dos estamos bien encaminados a que el niño, ¿sabes? Se nutra de cosas buenas y de que esté bien con su familia y con la mía y lo ve mi mamá y lo ve su mamá y lo ve mi papá y lo ve su papá. Increíble. Oye, amigo, pero te quiero decir que gocé mucho esta charla, esa conversación, porque si te fijaste, no hubo chismes, no te pregunté por exnovias, que estén casadas. Si quieres, podemos. No, 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 no. De ninguna manera. No, no. Porque, ¿sabes por qué? Porque estás en otra etapa. Has evolucionado de una manera muy importante y se nota tu crecimiento y tu madurez personal y profesional. Y ahí era hasta siempre. Gracias, mi rey. Siempre aquí estamos. Gracias. Él es Jair, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos prestaría y usted su amable presencia, próximo sábado, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió de mi destino. Muy buenas noches. Hasta siempre. ¿Qué se pensaba en aquel entonces de aquel que quería ser actor? No le daban la oportunidad. Era perdición. Después, como no era suficiente lo que me mandaba mi mamá, compraba pasteles y me los llevaba y los rebanaba y vendía a un peso, dos cincuenta. Le di la vuelta al revés, camino, me tropiezo y papas. Me caigo con todo y charola. Y entró Enrique al medio tiempo y dijo, ¿qué pasó contigo? No, hombre, de un trompón me mandó de naches, di la media vuelta y me levanté con los, ahora sí, como el caballo blanco con el hocico sangrando. Nada más un matrimonio tuviste. Me choca a mí que el Sancho vaya a ponerse mis chanclas, me da mucho asco. Alcohol, drogas. Que te lo digan ellos, pregúntales, oye, Lalo, ¿a qué le metía? Lalo.